El que tengas, yo odio contigo, ni quiera desviarte, yo tu buena suerte. Pero sí, viviré agradecido, que en este momento, te llevo a mi frente. ¡Ajúrate! Y te encuentras perdida, vendiendo perfume, y yo muy contento. Quiero Dios, que tu cuerpo se seque, y que no hay gente, pero lleve el tiempo.